Y yo, Luis Enrique, ¿qué pasa, tío? Que no me he visto en la lista, estoy preocupado. Y en última tengo dos llamadas perdidas aquí, no sé si eres tú o no. Llámame, por favor. Pues no me he visto en la lista. Y después otra cosa, no me he visto en la persa, tío. La camiseta, ¿dónde está la persa? ¿Está aquí? La camiseta... ¿Dónde está la camiseta, tío? Luis, llámame, por favor. Venga, estoy preocupado. Adiós, guapo.